Santiago del Moro hizo un inesperado anuncio la gran final de Gran Hermano. La edición de 2022 a 2023 de Gran Hermano llegó a su fin. Luego de más de cinco meses, Marco Ginocchio consiguió quedarse con el premio más preciado luego de haber vencido a Nacho Castañares y a Julieta Pocchio en la final. Ayer, luego de la salida de Julieta, quien se retiró en el tercer lugar apenas comenzó la gala. Santiago del Moro realizó un importante e inesperado anuncio en medio de la gran final del reality show de Telefe. Luego de que Julieta agradeciera y dijera que había llorado toda la noche, Santiago del Moro dijo que él tampoco pudo dormir. Después, el conductor rompió la cuarta pantalla y le habló a los televidentes comillas ¿Vos te anotaste? A vos que estás del otro lado te digo. Ya está abierta la convocatoria, se anotaron. Para poder inscribirte al casting de la próxima temporada de la casa más famosa del país, se tiene que ingresar al link oficial y completar el formulario que figura al hacer clic. Además de datos personales, también se pide la realización del clásico video donde se cuenten cosas sobre la persona interesada en participar. Como, tu historia de vida, costumbres, anécdotas, experiencias en redes y medios. Tus motivos para querer entrar en el certamen, entre otras cosas, que no supere los dos minutos. Cabe remarcar que aún no se ha dado a conocer una fecha oficial del inicio de la nueva edición de Gran Hermano 2023. Sin embargo, se espera que el reality comience en el mes de octubre, tal y como sucedió en la edición 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!